Brutal, 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 brutal. Pero qué ganas de seguir peleando, ¿verdad? Pues es que le preguntaron a Cintia, Cintia contestó de una manera totalmente distinta, pero bueno, ahí en los medios de repente la acomodamos un poquito, como para que tenga un poquito más de sazón la nota. Pero luego se agarran del chongo. Y luego se agarran del chongo. Entonces, ahí está el problema. O sea, primero Cintia anduvo con Juan Vidal. Exacto. Y luego en la casa de los famosos, Niurka anduvo con Juan Vidal. Pero ¿cuál fue el pecado? Y sigue, pero además siguen. ¿Siguen? Nosotros pensamos, todo el mundo pensó que nada más iba a ser miente. De reality. Sí, mientras estaban dentro de la casa. Ah, no, pues sigue el romance. A todos lo que daban. Pero no cometió un pecado Cintia al hablar la verdad. Y necesitaba un periodicazo de ese tamaño, Juan Vidal, para que también le pagara. Porque si no, el otro se estaba haciendo pato. ¿Le debía cuánto? Casi ochenta mil pesos, también le debía él. Entonces, si no quieres que hablen de ti, pues trata de portarte lo mejor posible. Y pagar. Y pagar. Pero él le diga que como se fue a la casa de los famosos, y pues ahí los tienen aislados, no le pudo pagar. Pero pues si no te llevan de última hora, no te jalaron en ese momento como si fuera secuestro. Todo es programado. Te dicen, oye, tal fecha, a tales horas, vas a ingresar a la casa y de ahí no vas a tener comunicación con nadie. Oye, deja tus gastos de luz, agua, todos tus servicios pagados, o déjale dinero a alguien, deja tu renta pagada. Porque vas a estar en este... Porque piensa cuánto tiempo vas a estar ahí adentro. Pues sí, fíjate. Entonces tampoco no es así. No, no fue de un día para otro. Pero a lo mejor no tenía dinero. Ah, eso sí puede ser. Y hasta que salió de la casa de los famosos porque les pagan, ganan o pierdan, ellos se están cobrando. Y bien. Mientras están adentro, están cobrando. Entonces, pues a lo mejor no tenía dinero. Y cuando salió de la casa de los famosos, pagó. Sí, que fue lo que pasó. Exacto. Al salir, el cheque ya estaba ahí. Yo creo que no tenía dinero y se esperó a que le pagaran en los famosos para pagarle a Cintia. Porque dicen que ya pagó. Sí. Ahí está. Entonces, bueno, pues ahí sigue el crédito, pero miren lo que dijo Nurka Marcos. Nurka Marcos llegó procedente de Mérida y lo hizo con la espada desenvainada, pues una vez más arremetió en contra de Cintia Clitbo, asegurando que las lágrimas que supuestamente derramó por Juan Vidal al enterarse que el actor y ella se van a casar, fueron totalmente falsas. Pues, no sé si luna de miel, pero vivo en mi estado natural. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perra! Por eso es que ella se está yendo por la cloaca. Y por eso es que la audiencia está exponiendo toda su mierda. Y yo no tengo ninguna mierda más que la que suelto por el hocico cuando hablo de mierdas como esa. Estará dando patadas. Está mamá no tan boba. No le vas a ganar a la jefa. ¿Entendiste, bobita? Se vio que le dolió porque se recorra hasta lágrimas de... No, hombre, fue la peor actuación que hizo, no mames. Estará dando patadas. Con lo buena actriz que es, Cintia, parece mentira. Oye, ¿viste lo que pasó con esta Belinda en Monterrey, en donde ahora ella misma se puso que era la rebeña de la madre? Cuando yo soy... Listen, listen, please. Cuando yo hablo y a mi corazón y mis sentimientos se exponen, ponen, ustedes ven en mis ojos rojos lágrimas y una lágrima caer cuando uno va a llorar. ¿Sí o no? Sí. Y las cámaras lo captan. Y ustedes hacen el acercamiento para que se vea eso. Eso es un sentimiento real, no actuado. ¿Sí o no? Te preguntaba de Belinda que si viste lo que pasó ayer en su concierto. Oíte, niña. Por otra parte, así reaccionó cuando le dijeron que su ex Bobby Larios estará en la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Ay, pero Bobby, ¿qué contenido tiene? ¿Tú no lo verías? ¿Tu nombre? ¿Tú no lo verías? No, obvio, lo van a meter porque va a hablar de ti. Claro, va a pasarse todo el contenido hablando de mí que, bueno, me va a inmortalizar más de lo que es todo. Pero viniendo de él, que no es nada inteligente, ay, pura mamada va a decir. ¿No hay nada bueno en Bobby? ¿Qué ver? Pues no sé, lo sabrá su mujer. ¿Pregúntale? ¿Y tú, 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 tú no lo puedes adelantar? No sé, porque a esta edad ya todos se empiezan a encoger. Ok. O sea, que antes sí estaba... ¿Dotador, dotador? A mí me sirvió cuando yo lo usé. Ok. Lo dejes, ya. Gracias. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Mira, qué bonitero. Sí, te aprecio. Bueno, pues, eso nos contó Nurka. Y luego también, pues ya sabes que siempre hay de ida y de regreso. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces también... Juan Vidal. Juan Vidal. Juan Vidal cuenta también su versión. Cuenta también su versión para que no sea nada más de un lado. Y mira que no es mal tipo, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo de eso. No, no es mal tipo. Él en general es muy bueno, muy cálido, es muy atento, es muy amable como persona. Pero bueno, aquí se vivió otra cosa totalmente distinta porque era una cuestión de dinero. Y sí te dice que le afectaba que roncara, que le afectaba cómo dormía, que le afectaba que se levantara, que le afectaba todo. Que roncaba. Sí, yo te estoy casi casi manteniendo y ahora resulta que la que me tengo que salir de mi casa soy yo. Hazme un favor. Bueno, mira, esto dijo Juan Vidal. Juan Vidal pidió ante las cámaras de televisión a su ex Cintia Clitbo que lo deje en paz, que acuda a terapias psicológicas para que supere todos sus traumas y deje de llamarlo vividor. Hace mucho tiempo, lo cerré bien. Ella se ha encargado, desde que yo entré en la Casa de los Famosos, hacer una campaña muy nefasta, muy baja. Y pues, si no vas a hablar del tema, no hablas. No juegas. Oye, pero primero a primero no hablo, luego hablo, ahora no lloro, luego lloro. De verdad que Dios la bendiga. Tú estabas enfrentando una situación legal, un proceso legal. ¿Cómo va todo eso? ¿Ya hay notificaciones? ¿Ya ha habido audiencias? ¿Qué ha pasado con eso? Lo que hay desde siempre es una orden de restricción que ella puso hacia mí para que yo no me la acercara. Podemos trabajar juntos, pero no que me la acerque o la moleste. Me encanta eso, porque es lo único que me ha dado la garantía de que me dejen de molestar, de que me dejen de amenazar. ¿Quién te amenaza? Pues, ha estado todo en la televisión, ahí está en todos los programas, las amenazas del regrupero hacia mí, de ella hacia mí. Entonces, yo estoy aquí, saben dónde vivo, porque de hecho han ido a molestar a mi casa. Entonces, cumplan, cumplan la orden de restricción y déjenme en paz. O sea, que si algo te pasa, pues ya sabes de dónde viene. Exactamente. Oye, Juan, ¿quiere que le pagues lo que son las consultas psicológicas? Ella lleva tratamiento psicológico hace más de 30 años. Ha sido violada, abusada, golpeada, se ha peleado con maridos a golpes, a cuchillas. Este, no es mi problema. Sus traumas psicológicos vienen de otra época. Yo duré con ella seis meses, de los cuales tres estuvimos separados. Entonces, yo tengo un matrimonio, un ex matrimonio de más de 10 años con una hija. Tengo una relación ahorita vigente. Lo que ella está diciendo está muy fuera de la vida. Juan, ¿te ha llamado a vividor? Ella podrá decir misa, más no lo hace cierto. Aquí cada quien sabe quién es. Y ustedes saben quién es ella. De más de 30 años de carrera y de todo publicitado, sus problemas con el padre de su hija, sus problemas con Gatorno, sus problemas con todas las exparejas. A mí no me achaques tonterías. Estoy muy viejo para eso. Tengo una duda. Acabas de decir la palabra violada. Violada teóricamente como mujer. Pregúntale a ella. Son confesiones que ella me ha hecho a mí. Pero violada. Y que se la ha hecho a amigos y se la ha hecho a ustedes, a los medios. Entonces, busca tu ayuda psicológica, pero no se la achacas a quien no tiene nada que ver. Y ocúpate de lo tuyo. Y déjame a mí en paz. Todo para la mujer. Berenice Ortiz. Adiós. Adiós.